Es una serie intensa, es una serie intensa en las diferentes escenas, es una serie un poco seria, sin embargo, dentro de las cosas divertidas, las escenas las tuvieron ustedes, las escenas que pudieron divertirse y Charles es madre, pues les tocó a ustedes disfrutar dentro de este thriller y de tanta investigación. Se aventaron sus buenos momentos también, ¿no muchachos? ¿Dónde les hicieron? Platícanme alguna anécdota que tengan por ahí. Andrés, ¿te corresponde esa historia? Sabía, sabía, ya venía este momento. Pues bueno, toda nuestra parte, la gran mayoría de lo que nosotros grabamos, lo grabamos en Valle del Bravo. Fue más o menos en estas fechas, fue febrero, enero, febrero, marzo. Nos fuimos mes y medio a grabar allá y el lago, la laguna, la presa, no sé qué es, estaba helada, helada, como culo de pingüino, o sea, estaba frío. Y dependíamos mucho de la luz natural, o sea, no podíamos llevar equipos así de iluminación porque era un rollo, así que era luz natural, o sea, empezamos a grabar desde las 8 de la mañana y acabábamos a las 6 de la tarde, 4, pero es todo el día estar en un bote. Así que estaba así de todo el día. Llegabas a tu hotel, a la habitación y te metías a bañar, cerraba los ojos y sentías que estabas en el bote, o sea, te seguías moviendo. Sí. Horrible. Sí, sí. Y a mí me pensó que era una escena, todos nos metimos al agua, yo hubo un día, o sea, dos días que grabamos en el lago, el primero todos se metieron, menos yo, y yo me estaba burlando de todos, de que estaban fríos, unos salían tiesos del agua así de que no se podían mover, y después al día siguiente me tocó a mí meterme al agua, y creo que no sé si fue karma o algo, pero medio hipotermia. Este, sí, pero yo andaba, yo por necio, o sea, yo andaba así de que no, tenemos que hacer otra, tenemos que hacer otra porque dependemos de la luz, pero ya no hay luz, Andrés, no, una más, una más, si puedes, yo sí, 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 la doctora, no, Andrés, ya no te vientes, vale, madre, venga, y ahí me ves. Entonces, lo peor es que, o sea, no sé si pase siempre que te hipotermia, pero yo estaba temblando, pero no tenía frío, o sea, yo no sentí, yo por eso decía, yo sí puedo, o sea, no tengo un pedo, o sea, vamos. Ya no sentías nada. No sentía nada, o sea, simplemente el cuerpo estaba así. Yo ya le había dicho a la doctora, yo ya no hago otra toma, o sea, yo ya acabé, y Andrés sí, o sea, seguía, seguía. Sí, yo tenía el golpe de la adrenalina de la escena y decía, o sea, yo te puedo dar una más, venga, y me saqué. Se me dijo, todo el mundo le dijimos, Andrés, ya no puedes, Andrés, no, Andrés, ya tienes los labios morados. Pero es intenso. No, y estuvo padre porque justo hay una anécdota que a Leo le encanta, que estábamos, está el bote aquí donde nos aventábamos Leo y yo, y aquí está el muelle donde estaban grabando, el muelle no se ve. Y justo yo acababa en medio y estaban platicando entre el bote y el muelle para ver qué va a pasar conmigo. O sea, el del barco le decía, oye, este, creo que Andrés tiene hipotermia, o sea, no se puede aventar. Y ya estaban dando indicaciones del otro lado de que ya van a grabar, que no sé qué, tienes que aventar. Y yo así de que, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Me subo a la punta del barco. ¿Y qué dije, Leo? No escuchan su puta radio. Yo, o sea, yo la neta, en una producción nunca me he peleado, nunca me he quejado, nunca nada. Siempre es como que sí, 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 lo hago, lo hago. Pero en ese momento de que todos estaban preocupados, yo no sabía qué estaba pasando. Yo también estaba así de que, güey, y dije, güey, o sea, a ver, a ver, tiene que haber comunicación. O sea, nadie escucha, nadie sabe qué está pasando. Me puedo morir, pero lo voy a hacer. Y ya me aventé, creo que no sirvieron porque me tuvieron que llevar al Basecamp a estabilizarme. ¿Todo bien? Llego yo con el director. Mi director me pregunta, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? Le dije, ¿todo bien, señor? Entonces quedó la escena y me dice... Gracias, Andrés, nos echaste a perder la escena con tu cara de frío, güey. Ya, es que es doblar, sí, exacto. Es como que, güey, ¿por qué estabas temblando tanto? No mames. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.